Buen día con todos. El nivel inicial ha preparado un lindo homenaje a nuestro querido Colegio Miguel de Cebate, porque C. Cebatina es uno. ¡Hey! 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 ¡Todo el mundo arriba! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita las manitos arriba. Un aplauso así y una vueltita y abajo y abajo, ahí abajo y abajo y me preparo para saltar, para saltar. A mover la cintura, a mover la cintura y el compañero choquecito de manos. Y otro choque a mi amigo del otro lado, y abajo y abajo, ahí abajo y abajo y me preparo para saltar, para saltar. ¡Bamba, bamba, chiquito! ¡Bamba, bamba, bambito! ¡Bamba, bamba, chiquito! ¡Bamba! Que se forme un trencito, que se forme un trencito, que chucu, chucu, que chucu, que lindo Pertura era lo grande con los machicos, y abajo y abajo, ahí abajo y abajo Y me preparo para saltar, para saltar Y la cintura Y la cintura Chiquita Bamba y Bamba Música En nuestro querido Perú Con gran optimismo te creó La que hoy es nuestra escuela Y Miquel ese antes se le llamó Mi escuela era pequeña Cuando a sus aulas me acogió Oye, Pototito Bocalle Para brindar, no me go En tus aulas aprendí A leer y escribir Dibujar y a jugar Dibirtiéndome sin cesar Tus cálidos docentes Siempre a mi lado están presentes Cuidar la educación Con fiel dedicación Gracias por pensar en los otros En nuestra seguridad No buscas lo que hay Tu misión es educar Hoy desde mi casa Siento que me haces falta Aunque como siempre Estamos dando la batalla La gente habla y comenta Que somos las mamás De montón Yo le digo con enguño Soy sermantina y corazón A mi modo de optimismo Vamos a tonfar De lo tanto a fecibispo Nuestra misión es progresar Terminando esta poesía De la mano con alegría Y quiero que todos sepan Que ya son 31 años de labor Con tu lema Estudio, deporte y trabajo Sin dudarlo Eres el mejor Por eso señores Así sermantina es un honor Feliz aniversario Querido colegio Gracias